Momento de hora de trasladarnos hacia Quinta Estrella, esto queda en el sector de Campohermoso, allí se trasladó nuestro equipo periodístico con Eduard Pinilla, pues hay una situación que denuncia la comunidad, algunos cruces, Eduard, que están ocasionando peligro, ya algunos accidentes, buenos días. Hola Karen, muy buenos días, 6 de la mañana y 34 minutos y estamos aquí en Quinta Estrella, y ustedes ven, pues la comunidad está algo disgustada con el gobierno local, porque hace rato le pasaron unas cartas pidiéndole que por favor sobre esta vía, que es la 45, que comunica con Chimita. Pues esta vía, en este sector, si Jaime nos muestra acá, en todo este cruce de la 14, 14 con calle 45, pues se han presentado accidentes, incluso personas que han fallecido, están pidiendo que allí se coloque un reductor de velocidad, porque si ustedes ven, la gente baja a toda velocidad y esto dificulta el paso. Pues hablamos aquí con las personas que están de este barrio, muy buenos días, don Rafael, y qué es lo que pasa con esto. Bueno, muy buenos días, acá en Bucaramanga, como ustedes pueden ver, la urbanización es muy bonita, pero hacen falta reductores, la calle desde la cárcel, hay una huecamenta donde han ocurrido accidentes bastante, hace falta reductores, y lo que dice el señor alcalde, acá esto es que parece cabecera, él como se la pasa, él diciendo cosas, pegándole a la gente, humillando a los que de verdad trabajan, entonces, por ejemplo, a los señores de bomberos. Bueno, pero qué pasa, señora presidenta de la Junta, como la han pasado ustedes derecho, ya han pasado... Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por estar acá para escuchar nuestras súplicas y los problemas que tenemos en nuestro barrio. El problema es que estamos pidiendo a grito los reductores de velocidad, tanto en sentido subiendo como bajando, porque es que ya es demasiado los accidentes. Aquí nuestros vecinos han fallecido, nuestros animalitos, entonces pedimos los reductores de velocidad a gritos para poder, porque usted lo ve, que bajan, es por los huecos, que minoran tantito la velocidad, porque el resto bajan esa todo mecho. Entonces pedimos a la administración municipal que nos escuche, que realmente estamos pidiendo los reductores de velocidad a los pompeyanos. Perfecto, muy bien. Bueno, ustedes ven que realmente cómo bajan, por favor déjenme ahí mirar un momentico, cómo bajan los carros y motos a toda velocidad por esta calle 45. Afortunadamente, pues arriba hay varios huecos y esos huecos pues ayudan a que la velocidad aminore un poco, pero sin embargo, pues la gente se le dificulta pasar y esto es más peligroso en horas pico. Bueno, a esta hora empieza a dificultarse ya el paso porque ustedes ven que la gente sale a trabajar y pues esto realmente es necesario que pide la comunidad. Reductores de velocidad en este sector de la calle 45 en Quinta Estrella donde nos encontramos. Pues esta es la información que tenemos a esta hora. Karen, continúe usted en Estudios Centrales. Muy buenos días. Muy buenos días, Eduard. Gracias. Pues esperemos la comunidad pueda tener alguna respuesta y se les pueda solucionar esta problemática. Vamos a hacer una pausa en Oriente Noticias Primera Emisión. Ya regresamos.